¿Te gusta la miel? Sí, me encanta la miel. ¿La miel fresca? Sí, a mí también. Ahí está. Es lo que está ahí. Ya lo veías, espera un poco. Bien. Espérame aquí, pase lo que pase, no te muevas. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? No, no te muevas. Me lo hago. ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos a hacer ahora. Aquí tienes, señora. Esto es para usted. ¿Por qué has hecho eso? Podrían haberte matado. No me digas.